El Hostal Dos Naciones se encuentra en pleno centro de Madrid, a 5 minutos a pie de la Puerta del Sol y de la Plaza Mayor. Ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita. Las habitaciones de este establecimiento incluyen abundante luz natural. Algunas también disponen de aire acondicionado. El apartamento está cerca de varios bares y restaurantes. Además, la famosa Gran Vía y la zona comercial principal se hallan a poca distancia a pie. La estación de metro más cercana es Tirso de Molina, situada a 80 metros. El establecimiento también queda a 15 minutos a pie del Museo del Prado y del Museo Reina Sofía. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.